Miren amigos, que bonito trabajo del amigo Vicente Unas herraduritas de aluminio Aquí para el guapetón este Ya le puso esta Nuestro amigo Vicente Este es del estado de Coahuila Este Ando aquí de Chalana amigos también De todo un poco Hasta donde va a mandar saludos Vicente Hasta San Pedro de las colonias Coahuila y a toda la gente A toda la gente del mundo que nos mire Eso Eso Amigos pues le tocaba Errada al principón Y me han recomendado mucho A este señor Y la verdad que si estoy muy Muy contento, muy complacido Ahí lo tienen miren Hombre que bárbaro príncipe Estamos platicando Un saludo Pues a toda la gente de a caballo De la importancia ¿Verdad amigo Vicente? De que un caballo esté ¿Cómo le llaman? Bien aplomado ¿Verdad? Bien aplomado Que no esté desviado Que tenga su Que tenga su Que tenga su Su pezuña muy Muy sana Si no hay pezuña Pues no en caballo Si no hay pezuña no en caballo Y ahí Espérense Está muy conforme Con sus Con sus nuevas Cerraduras No, si se ve que está a gusto Amigos de a caballo Pues yo Personalmente pienso ¿Verdad? Mucha gente dice No, es que el El que arrenda al caballo Es lo máximo Es lo más importante Y yo creo que va Es un trabajo de equipo Él lo dijo ¿Verdad? De que te sirve tener Un excelente caballo Excelente arrendador Pero no tener una persona Que te esté bien Trabajando las pezuñas De tu caballo Aplomándolo bien Como él menciona Este Y Y la verdad que Muy bonito Es primera vez que le ponemos Al príncipe Pezuñas de De aluminio Vamos aquí a aprovechar Que mi papá salió Para que salude Padre, salude aquí al público Saludos a los de Zulután Y De El Salvador Cabañas Gente bonita de El Salvador Y Soy a Pango También Saludos Saludos a la gente bonita De Honduras Que nos sigue Hay mucha gente De Costa Rica Que también son Son amantes De De los caballos ¿Qué pasó? No, mamito Todavía no Y ahora amigo Don Vicente Ahí explíquenos un poquito A nuestra gente Que está conectando ¿Qué está haciendo ahí? Quitando una herradura Que Oh, ya tenía Humedad aquí, ¿verdad? Y aparte Es un calzado Muy chico Huele feo, ¿eh? Que bueno, ¿eh? Tengo un calzado Muy chico Bien, amigos Huele feo Se le junta Humedad Es bien importante Estar al pendiente De esto, ¿verdad Vicente? Al pendiente Mucho Porque Aquí es Demasiado humedad Estamos en Texas Y la humedad Y la humedad Tiene zapatos Tiene zapatos nuevos Al principio Amigos A las personas Que están conectando El caballo No se le está haciendo Ningún daño Sus pezuñas Para nosotros Son nuestras uñas ¿Verdad? Entonces obviamente Hay carne Pero el exceso Tiene que ser removido ¿Qué vas a decir Vicente? Esto Para todos los que erran Esto es muy malísimo Dejar Dejar clavos Arriba Muy arriba Perdidos Como quien se dice Mira Entonces Si no Tantían Emparejar bien Traten de sacarlos Un poquito más Para abajo Porque esto Puede lastimar Al caballo Fijan la línea De los otros Fijan la línea Esta Tiene que quedar Tiene que quedar Más o menos así ¿Verdad? Está como un cuarto De pulgada Más arriba No está ni doblado Entonces Traten Todos los herreros Traten de poner Su calzado Que sea Que sea del tamaño Que sea del size De su caballo No traten Que porque no traen Que porque Si no traen No se los pongan Porque miren Este caballo Trae un calzado Muy chico Por eso Es que el caballo Se mira así Tenemos que poner Su calzado Que lleva Y se va a mirar La diferencia Como aquí Estábamos platicando Estábamos platicando Con el amigo Vicente Y le dije No te preocupes Vicente El caballo es muy manso Y luego me decía No, no Mejor dime Que es caballo bronco Porque a veces Los mansos Que le llegas Tú muy confiado Son los que más Entonces ya le cambié Le dije No amigo Vicente El caballo es un caballo Muy bronco Eso Si pueden mirar El clavo Se quedó dentro Puede que salió Hasta mojado Que le esté pegando Todos están doblados Este clavo A lo mejor Por eso se movió Porque le molestó Y es lo que les digo A todos los guerreros Que tengan Compasión De los animales Porque esto es Muy peligroso En un caballo Puede causar Hasta la muerte Algo infectado Ahí va Eso se infecta Rapidísimo Estamos muy cortos En el calzado Amigos Un saludo bonito A la gente De Coahuila De ahí De donde es nuestro amigo Vamos a aprovechar Siempre las personas Que vienen Y me hacen el favor El honor De brindarme Un servicio Yo pues Brindo La oportunidad De que ellos Se ofrezcan aquí Y el teléfono De mi amigo Vicente Que aparte de tener Este negocio Su trabajo suyo Que hace De una manera Muy honrada Para sostener A su familia Verdad Errar caballos Que es muy conocido Aquí en la región Dallas Forward Va hasta Corsicana Este Texas Siago Bill Muy conocido Pero también me comenta Que es este paletero El amigo Verdad Tiene su Pero no de paletas De hielo También tiene su Su empresa Su negocio De Paletas Mi amigo El paletero De hacer paletas Verdad Ahí estamos El que tenga Para venderme paletas Que me hable también Paletas Esas para Que se ponen En el suelo Para transportar Tarimas Después tarimas ¿Cuál es su teléfono Amigo? Porque la gente Aquí ya Dos catorce Siete veintiuno Cincuenta y siete Noventa y cuatro Ahí está Dos catorce Siete veintiuno Cincuenta y siete Cuatro Tiene caballitos Amigo Ahí está Nuestro amigo Ahí limpiando La pezón Y al presidente Iba a decir El presidente Pero es otro Al principón Muchas gracias Amigos A todos los que Conectaron Dios los bendiga Aquí les muestro Pues como 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 va quedando El caballito Gracias por todo El apoyo que nos brindan Bendiciones ¡Vamos! 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 ¡Vamos!